¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! voluntad movido por su gran amor al padre como oblación como sacrificio por nuestros pecados como el verdadero cordero pascual el verdadero cordero de dios que quita los pecados del mundo para que tú y yo y toda la humanidad de todos los tiempos y lugares y culturas seamos salvados la salvación la tenemos sólo en él él es el único que al entregar su cuerpo en la cruz pero al haberlo entregado también antes sobre el altar sobre la mesa del altar nos ha dado a nosotros como seres humanos una participación en su vida divina dándonos la salvación vamos a leer entonces el evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy un evangelio hermosísimo que encontramos en la parte del evangelio según san juan en el capítulo 12 entre los versículos 12 al 16 al día siguiente al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que jesús se dirigía a jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando hosana bendito el que viene en nombre del señor y el rey de israel jesús encontró un borriquillo y se montó en él según está escrito no temas hija de sion mira que viene tu rey montado en un pollino de asna esto no lo comprendieron sus discípulos de momento pero cuando jesús fue glorificado cayeron en la cuenta de que lo que habían hecho estaba ya escrito acerca de él palabra del señor gloria a ti señor jesús este evangelio nos muestra la entrada triunfante de jesús a jerusalén y jesús llega con la mentalidad no del rey como lo pensaban aquellos que lo estaban recibiendo con las palmeras sino con la mentalidad del mesías de aquel que ofrece la salvación y de aquel que para salvarnos se entrega muriendo por nosotros en la cruz jesús había dicho en otro momento que a él no le quitaban la vida no se la arrebataban él la daba voluntariamente y la da precisamente porque nos ama tanto amó dios al mundo que les dio su propio hijo para que todo aquel que crea en el hijo suyo no perezca sino que tenga vida eterna lo leíamos unos días atrás en el hermosísimo evangelio de juan capítulo 3 versículo 16 es por amor que jesús sube a jerusalén es por amor que jesús culmina allí su misión en el mundo es por el amor a nosotros por el amor a dios su padre que jesús se despoja de sí mismo y a través de el camino doloroso de la cruz llega a la gloria de la resurrección y nos abre a nosotros también las puertas de la gloria a este jesús que vemos hoy con toda la el algarabía de la gente con toda la alegría de aquellos que lo recibían es el mismo jesús que después en esta misma ciudad va a escuchar los gritos crueles y violentos de las personas que gritan crucifícalo crucifícalo y marca esa doblez en la actitud de esas personas un indicador en nuestra misma vida moral y en nuestra misma vida cristiana y en nuestra misma vida en nuestra misma vida espiritual cuando nosotros unas veces queremos seguir a dios nos queremos gozar de las cosas que dios tiene para nosotros en su iglesia y en los sacramentos nos maravillamos de las obras de dios pero otras veces a través de las tentaciones nos dejamos vencer y nos dejamos alejar de dios y al que una vez nosotros glorificábamos con nuestros labios y con nuestras alabanzas a ese mismo dios le damos la espalda y como dicen algunos padres de la iglesia lo crucificamos de nuevo lo mantenemos allí sobre la cruz hacemos que nuevamente su sangre sea derramada por nosotros porque le damos la espalda y porque no lo queremos acoger en nuestro corazón esta semana santa hermanas y hermanos es una nueva invitación de dios para que nos dejemos reconciliar con él para que nos acerquemos a él para que nuestra vida sea diferente para que toda esa miseria nuestra que vivimos cuando estamos alejados de dios y todo ese vacío que experimentamos cuando no lo tenemos a él en el corazón sean transformados por la alegría de la pascua por la certeza de que el sepulcro vacío se convierte para nosotros en un signo totalmente innegable de la gloria de aquel que se despojó de sí mismo hasta de su propia vida para dárnosla en la cruz que derramó sobre la cruz hasta la última gota de su sangre para que con ella tú y yo seamos liberados y seamos reconciliados si nosotros tenemos en nuestra vida la experiencia de un dios que está vivo y resucitado nuestra vida misma va a ser diferente nuestras relaciones con las otras personas van a estar cargadas de mucho sentido y de mucho significado vamos a estar viviendo la experiencia del reino de los cielos aún desde aquí desde esta vida no vamos a temer ni al mal ni a la muerte no vamos a caer esclavos de los pecados y de los malos vicios porque vamos a tener en el corazón a aquel que nos libera a aquel que rompe las cadenas a aquel que nos da vida vida eterna pidámosle a ese señor que quiere morir y que quiere resucitar por nosotros que nos ayude a nosotros también a morir a nuestros pecados y a nuestros malos vicios a nuestros malos vicios a nuestros malos hábitos a las malas actitudes que tenemos nosotros en el corazón para que con él nosotros resucitemos siendo transformados siendo glorificados y que un día gocemos con él de su presencia eterna en el cielo esta queridas hermanas y queridos hermanos es la segunda catequesis que vamos a ofrecer en torno al tema que ya iniciamos la semana pasada el tema que nos identifica a nosotros como cristianos católicos como verdadera iglesia de Jesús el tema de la eucaristía el tema de la santa misa de la presencia de Jesús en la eucaristía como cumplimiento de su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo el domingo pasado terminábamos con una idea fundamental acerca del tema que nos ocupará en las próximas tres catequesis incluida la de hoy la eucaristía afirmábamos como la iglesia católica lo ha hecho por más de dos mil años que Cristo está en la eucaristía más aún Cristo es la eucaristía la eucaristía es Cristo por tanto la única fe cristiana verdadera es la católica porque los cristianos católicos somos los únicos que creemos que Cristo está presente en su cuerpo en su sangre en su alma y en su divinidad también ofrecíamos la denuncia que el mismo Jesús hace a los judíos que lo escuchaban y que lo seguían quienes supuestamente creían en él vosotros investigáis las escrituras ya que creéis tener en ellas vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí para tener vida Juan capítulo 5 del 39 al 40 Jesús lanza esa acusación en contra de los judíos quienes por estar apegados ciegamente a las sagradas escrituras eran incapaces de ver a Jesús como el cumplimiento de todo lo que las santas escrituras anunciaban por esto en el desarrollo del capítulo 6 en ese mismo evangelio de San Juan después de que Jesús ha multiplicado para ellos los panes y los peces y se ha presentado ante ellos como el pan vivo que baja del cielo después de que les ha ofrecido su cuerpo como alimento y su sangre como bebida para que tengan vida eterna ellos no creen a sus palabras ni a su testimonio y se alejan murmurando no es este Jesús hijo de José cuyo padre y madre conocemos como puede decir ahora ha bajado del cielo Juan capítulo 6 versículo 42 y como puede este darnos a comer su carne Juan capítulo 6 versículo 52 esa falta de fe y esa dureza de corazón están presentes también en estos tiempos en los hermanos protestantes quienes de una manera muy irrespetuosa y agresiva incluso incluso sacrílega insultan y atacan a Jesús en la sagrada eucaristía bajo la idea de que es solo un símbolo una representación un recuerdo algunos llegan incluso al atrevimiento de llamarlo galleta pan de muertos y otras tantas expresiones horribles los vemos publicando sus videos en youtube y gloriándose de toda su sabiduría e inspiración cuando en sus corazones lo que reposa es el odio inmenso hacia Jesús eucaristía dios con nosotros el emmanuel odio que el mismo demonio les incita en su interior como pueden ellos decir estar inspirados por el espíritu santo cuando manifiestan tanto odio en contra de aquel que quiso quedarse con nosotros como alimento como pueden ellos pensar que son la iglesia de Jesús cuando rechazan al mismo Jesús que se les ofrece como pan vivo bajado del cielo como alimento que da vida eterna preguntan ellos como pueden los católicos decir que Jesús está presente en ese pan y ese vino que consumen en lo que llaman la misa cuando solo es solo es pan y solo es vino preguntan también como pueden decir los católicos que ese pan y ese vino son el cuerpo y la sangre del señor pues también a ellos el señor les lanza esta denuncia vosotros vosotros protestantes vosotros hermanos desesperados investigáis las escrituras ya que creéis tener en ellas vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí para tener vida ellos verdaderamente escudriñan las escrituras profundizan en las sagradas escrituras las leen las meditan incluso se las aprenden de memoria pero no tienen la capacidad de dar el siguiente paso que es el de acercarse a Jesús el de creer en él en su testimonio en el testimonio que las mismas escrituras dan de Jesús para que al acercarse a él tengan vida eterna ¿está Jesús presente en la Eucaristía solo de manera simbólica o es ella su presencia real? este es el tema central de nuestra catequesis hoy por eso es que la Eucaristía es llamada el sacramento de nuestra fe el católico que se abre por la fe a reconocer que Cristo está en la Eucaristía no se va a ir de la iglesia católica nunca porque no existe ninguna otra iglesia en todo el mundo que le pueda ofrecer esto nosotros los cristianos católicos aceptamos siguiendo las palabras y creyendo el testimonio del mismo Jesús en los evangelios que cuando el sacerdote actuando en persona cristi es decir representando a Cristo personificando a Cristo consagra las especies del pan y del vino durante la consagración en la santa misa y por su poder sacerdotal que recibió del mismo Cristo el día de su ordenación hace presente realmente verdaderamente visiblemente físicamente sacramentalmente viví vivamente a Jesucristo en su cuerpo en su sangre en su alma y en su divinidad para los judíos hablar del cuerpo y de la sangre de alguien significaba hablar de la totalidad de la persona por eso Jesús cuando instituye este sacramento dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre en otras palabras nos está diciendo que en el pan y el vino consagrados se encuentra la plenitud de su persona como Jesús es Dios y como también es hombre verdadero entonces se haya presente en la Eucaristía en ese pan y vino que nos ofrece su cuerpo su sangre su alma y su divinidad veamos cual es el testimonio de Jesús que encontramos en los tres primeros evangelios que se llaman los evangelios sinópticos Mateo Marcos y Lucas los cuales nos ofrecen el relato de la última cena que es la institución de la Eucaristía en primer lugar en el evangelio de San Mateo en el capítulo 26 encontramos los preparativos que Jesús manda a sus discípulos que realicen para la celebración de la Pascua y como es en el contexto de la celebración de la Pascua cuando se sacrifica el Cordero Pascual el momento en el que Jesús siendo el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo celebra su Pascua su última cena su primera Eucaristía con los discípulos vamos a leer los versículos en el capítulo 26 de San Mateo del 26 al 30 mientras estaban comiendo Jesús tomó pan y lo bendijo lo partió y dándoselo a sus discípulos les dijo tomad comed este es mi cuerpo tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo bebed de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados así mismo encontramos en el evangelio de San Marcos en el capítulo 14 entre los versículos 22 al 25 las mismas palabras y el mismo contexto entre los versículos 12 al 26 Jesús está mandando a sus discípulos para que preparen la celebración de la Pascua se reúne con ellos y es en el contexto de la celebración pascual donde instituye la Eucaristía donde celebra con ellos su propia Pascua en la que no hay cordero él mismo es el cordero nos dice el evangelio de San Marcos entre los versículos 22 al 25 y mientras estaban comiendo tomó pan lo bendijo lo partió y se lo dio y dijo tomad esto es mi cuerpo tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella y les dijo esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos y finalmente en el evangelio según San Lucas en el capítulo 22 entre los versículos 7 al 20 Jesús también está enviando a sus discípulos para los preparativos de la celebración pascual él mismo se reúne con ellos realiza como judío toda esta liturgia hermosísima de la celebración judía de la Pascua pero con un sentido diferente ya no hay cordero Jesús ya no parte con ellos el cordero como lo hacían los judíos les parte pan les distribuye pan y les ofrece vino y él mismo se ofrece a él mismo como el cordero en todas las celebraciones de la Pascua del pueblo judío necesariamente tenían que tener un cordero un cordero sin mancha el capítulo 12 del evangelio perdón del libro del éxodo nos narra este mandato del señor pero cuando jesús está celebrando la cena con sus discípulos la última cena cuando está celebrando la Pascua con sus discípulos no tiene un cordero porque él mismo es el cordero de dios que quita los pecados del mundo leamos a partir del versículo 19 en el capítulo 22 del evangelio de san lucas tomó luego pan dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros haced esto en recuerdo mío de igual modo después de cenar la copa diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros como ven es muy claro Jesús en las palabras que utiliza para describir lo que está haciendo y cada una de las acciones que acompañan la liturgia de Jesús dentro de la última cena son muy importantes también tomar el pan o tomar el cáliz con el vino bendecir dar gracias y entregarlo a sus discípulos con el testimonio con el testamento de que lo que nos está entregando no es pan aunque parezca pan no es vino aunque parezca vino sino que es su cuerpo y es su sangre y unidos a ellos el alma y la divinidad del mismo Señor que se nos entrega como alimento de vida eterna todos los cristianos creemos que Cristo Jesús el Hijo de Dios se encarnó por más que no está la palabra encarnación en la Santa Biblia cualquier hermanito protestante de cualquier secta o de cualquier grupo religioso que crea en Jesús verdaderamente a excepción de los testigos de Jehová y los mormones que no creen que Jesús es Dios todos los demás así creemos que Jesús se encarnó y lo hacemos porque escuchamos y leemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 versículo 14 y la palabra de Dios que es Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros todos los cristianos creemos que Cristo Jesús es Dios nuevamente a excepción de los mormones y de los testigos de Jehová estas sectas en realidad no son cristianas porque no creen en Jesús como Dios cierto el Dios de todo el universo se hizo hombre el que no cabe en todo el universo se hizo hombre cupo en la realidad nuestra como seres humanos se redujo a la forma del hombre y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros nuevamente Juan capítulo 1 versículo 14 la eucaristía entonces es un milagro similar nosotros creemos que el Dios del universo que tomó carne y sangre cuando se hizo hombre cuando se encarnó tomó esa sangre y esa carne y tomó apariencia de pan y de vino Cristo Jesús quien se redujo una vez a la forma de hombre ahora en la eucaristía se reduce a la forma de pan y de vino eucaristizados convertidos en eucaristía la novedad del cristianismo es la presencia visible física material de Dios de Jesús entre nosotros incluso los discípulos no creían lo que le pide Felipe a Jesús en la última cena es Señor muéstranos al Padre y esto nos basta lo encontramos en Juan capítulo 14 versículo 8 Felipe quería ver a Dios y no se daba cuenta de que tenía a Dios al frente Jesús es Dios pero Felipe no tenía la capacidad por su fe corta y limitada de descubrirlo y Jesús le responde tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como dices tú muéstranos al Padre Juan capítulo 8 versículo 9 es decir detrás de esa figura humana en frente de ti en medio de ustedes en esta iglesia que tú desprecias hermanito protestante está Dios está Dios con nosotros San Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo primero nos dice como Cristo es la imagen visible del Dios invisible ya ves como no todas las imágenes son malas ya ves como Dios que es invisible se ha hecho visible en Cristo ya ves como el Dios de todo el universo fue capaz de caber en la realidad limitada y pobre de nosotros como seres humanos y ya ves como ese Dios con nosotros ese Emanuel fue capaz de caber en la realidad mucho más pobre mucho más sencilla y limitada de un trozo de pan y de un trago de vino no crees tú como dice el arcángel San Gabriel a la Virgen María que para Dios no hay nada imposible Cristo nos pide la misma fe que a los apóstoles no dicen los hermanitos protestantes que la fe salva entonces ¿por qué se echan atrás? ¿por qué retroceden? ¿por qué dudan cuando Cristo les pide fe? ¿por qué rechazan que Cristo sigue siendo Dios con nosotros? más aún cuando no es la iglesia la que lo dice sino el mismo Cristo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 los protestantes afirman con mucha seguridad que ellos son movidos e inspirados solo por la fe en Cristo todos ellos siguen afirmando uno de los principios de su fundador Martín Lutero quien al alejarse de la iglesia católica en 1517 establecía que su iglesia no la iglesia de Jesús la iglesia de Martín Lutero estaría solo regida por la fe este es el principio de la sola fe sin embargo aún cuando leen en su Biblia que Jesús se les presenta como comida y como bebida como pan y como vino eucaristizados ellos no lo creen porque quieren creer más bien a sus sentidos corporales a la vista al olfato y al gusto los cuales le siguen mostrando a Jesús eucaristía como simple pan y como simple vino los verdaderos creyentes en Cristo que decidimos y aceptamos creer por la fe y no por nuestros sentidos el testimonio de Jesús en los evangelios y en la santa misa somos los cristianos católicos quienes como iglesia católica por dos mil años hemos creído en el milagro eucarístico que Jesús realiza sobre el altar aún sin ver el milagro todos nosotros entonces tenemos esa característica común como cristianos católicos todos nosotros no necesitamos ver para creer como lo dijera Tomás cuando su fe todavía no estaba madura para aceptar lo que Jesús les estaba diciendo lo que nosotros creemos lo que nosotros aceptamos no lo aceptamos porque lo entendemos no lo aceptamos porque lo vemos no necesitamos ver para creer nosotros creemos porque Jesús nos ha dado testimonio porque en las sagradas escrituras inspiradas por el espíritu santo depositadas en la iglesia por el espíritu santo como depósito de la verdad nos indican que Jesús se quedó con nosotros en su cuerpo y en su sangre en su alma y en su divinidad no necesitamos que una manifestación celestial se nos presente dentro de la santa misa para que nosotros creamos que Jesús está allí presente no necesitamos ni siquiera sentir bonito porque no siempre la fe y la vida espiritual implican la necesidad de sentir algo bonito para saber que Dios está allí no necesitamos que la opinión pública nos lleve a creer lo que ya nuestra fe nos invita a creer o a negar lo que nuestros sentidos y lo que nuestra razón no son capaces de entender cuando la persona que cree quiere creer ninguna explicación es necesaria pero cuando la persona que no cree se quiere cerrar a lo que se le presenta como verdad ninguna explicación es suficiente por eso ni el testimonio de las sagradas escrituras ni el testimonio del mismo Jesús ni el testimonio de la presencia viva e ininterrumpida de Jesús en su iglesia por espacio ya de más de dos mil años es suficiente para que quienes no quieran creer a Jesús y en Jesús como pan de vida y como cáliz de salvación no lo van a hacer porque su soberbia y su incapacidad intelectual para entender el misterio de Dios les va a impedir siempre aceptar lo que el Dios para el cual nada es imposible ha sido capaz de hacer hay una hermosa canción que yo quiero presentarles a ustedes que reflexiona de una manera muy hermosa este misterio maravilloso de la Eucaristía y que comienza describiendo la Eucaristía desde sus inicios desde que Jesús con sus doce apóstoles se sentó y celebró por primera vez su primera Eucaristía en la última cena y como después de ese inicio tan sencillo seguimos nosotros dos mil años después con toda una iglesia que ya es universal que ya es católica afirmando la misma verdad el pan y el vino que Jesús nos da en la Eucaristía son en realidad su cuerpo y su sangre que nos alimentan y que por ellos tenemos vida eterna doce hombres y el maestro doce panes y la vida doce copas y la alianza se mezclaba y la alianza donde Jesús lavándoles los pies les enseñaba lo que es la vida donde Jesús derramando su sangre les perdonaba su maldol vivir Eucaristía Eucaristía Muchas copas, una alianza, se comparte hoy en día, donde Jesús con su resurrección, solo nos pide amarnos siempre y sin medida, donde Jesús con su Eucaristía, nos da la gracia de la nueva vida, Eucaristía. Un cordero, el maestro, una ofrenda, su vida. Una muerte, el camino, forma nuestra, Eucaristía, donde Jesús se hace carne viva, y nos la ofrece como pan de vida, donde Jesús nos baña con su sangre, y nos la ofrece como alianza nueva, Eucaristía, Eucaristía, la gracia santa de la paz, Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de verdad, Eucaristía, Eucaristía, presencia viva de Jesús, Eucaristía, Eucaristía, el don más grande del amor, de Dios. Es en la Eucaristía donde encontramos de verdad a Jesús. De ninguna otra manera, Jesús ha cumplido su promesa de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de una manera tan plena, tan real, tan verdadera, tan viva como en la Eucaristía. Por eso nosotros, cristianos católicos, con los apóstoles que celebraron la Eucaristía, con aquellos a quienes los apóstoles predicaron el mensaje de Jesús, y que lo acogieron no por los sentidos, no por el entendimiento y por la razón, sino por la fe. Con toda la tradición de la Iglesia, por espacio ya de más de dos mil años, creemos y seguimos creyendo. Damos la vida por esta certeza, por esta convicción de nuestra fe, que Jesús es la Eucaristía, que Jesús está presente, que es el mismo Jesús, que es ese Dios con nosotros, que se quedó una vez siendo hombre, y que se queda por toda la eternidad con nosotros, siendo pan y siendo vino, eucaristizados. Por eso, si no entiendes el misterio de Dios que se encarna, mucho menos vas a poder entender el misterio de Dios que se eucaristiza y se convierte en pan y vino. Pero si no podemos entender, si no puedes entender, acéptalo por la fe. Jesús no nos pide entender, Jesús nos pide creer. Jesús reconoce que nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, nuestra razón, son limitados. Por eso nos ha dado la fe. Por eso la adhesión de nosotros a Cristo no se da por el entendimiento ni por la razón, se dan por la fe. Si crees en el Hijo de Dios, si crees que se ha quedado con nosotros en este sacramento maravilloso, admirable de su amor, como el mismo Jesús lo dice, vas a tener vida eterna. No es la promesa del Papa Francisco, no es la promesa del Padre Julián, no es la promesa de ningún sacerdote dentro de nuestra iglesia católica, es la promesa de Jesús. Si no nos quieres creer a nosotros, créele al testimonio de Jesús, créele a la Eucaristía, créele a la Palabra de Dios, créele a la tradición de una iglesia que ha tenido a Jesús ininterrumpidamente por dos mil años, por más de dos mil años. En mis notas, yo tengo este tema identificado como la Eucaristía, amor de los amores. El verdadero amor de Dios se ha manifestado en Cristo y ese amor de Cristo alcanza su plenitud máxima, se convierte en el amor por encima de todos los amores, se convierte en el amor de los amores en la Eucaristía. Por eso, hermana y hermano, yo los invito a que no se cierren desde sus corazones a aceptar solamente lo que el entendimiento, lo que la razón les permite comprender. Ábranse en la fe, porque lo que Dios nos pide es la fe. Vamos a dar inicio entonces a esta sección tan importante de nuestro programa de cada domingo, cuando ustedes tienen la posibilidad de preguntar cualquier clase de pregunta, de interrogante, de cuestión que tengan de duda y que la podamos resolver a la luz del Espíritu Santo dentro de la iglesia, de la iglesia de Jesús. Buenos días, mi nombre es Angelina Pedro Ramírez, miembro de la parroquia de Holy Ghost. Mi pregunta para el Padre Julián es, necesito una explicación amplia sobre los magisterios de la iglesia católica. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias Angelina, un saludo muy especial para ti. El gran trabajo tan especial, tan importante que cumples allá en tu parroquia de Holy Ghost, del Espíritu Santo. Y quiero empezar aclarando que no hay magisterios en la iglesia o de la iglesia. Hay un solo magisterio, es el magisterio de la iglesia. Y encontramos una fuente bíblica, el fundamento bíblico de esta realidad maravillosa que el Espíritu Santo ha dejado en la iglesia, del magisterio, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18. Cuando una vez que Jesús elige a Pedro, a Simón, y que le cambia el nombre de Simón a Pedro, para convertirlo precisamente en la piedra sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia, le dice a Pedro, Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues Dios fundó la iglesia sobre un hombre llamado Pedro. Pedro, le había cambiado el nombre para ponerlo precisamente como su piedra, la piedra firme de su iglesia, y también sobre los otros apóstoles. Y les dio el Espíritu Santo, que es el experto en la verdad, para que les ayudara a descubrirla, a interpretarla, a transmitirla, y a mantenerla intacta sin invenciones o suposiciones erróneas. Pedro y los apóstoles recibieron de Cristo esta tarea y la extendieron a sus sucesores, el Papa y los obispos, en comunión con él, quienes también tienen el auxilio del Espíritu Santo para garantizar que no se van a equivocar en sus interpretaciones. El Papa y los obispos tienen, por tanto, la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. A esta tarea exclusiva del Papa y de los obispos es a lo que la iglesia llama como magisterio de la iglesia. La palabra magisterio se deriva de la misión que tiene la iglesia de ser maestra, de ser maestra de los hombres. La iglesia es la encargada de proteger a todo el pueblo de Dios de las desviaciones y de los errores, y de garantizarle una profesión de fe sin error que sea auténtica. El oficio del magisterio de la iglesia, entonces, está encaminado a velar para que el pueblo de Dios permanezca fiel a la verdad, que permanezca en la verdad. Para cumplir este servicio, Angelina y todos los que nos escuchan, Cristo les ha dado a los pastores de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia católica, que son el Papa y los obispos, el carisma de la infalibilidad en las cuestiones de la fe y de las costumbres morales. Esto significa que por la ayuda especial que tienen del Espíritu Santo, el Papa y los obispos, en comunión con él, no pueden equivocarse cuando dicen algo en materia de fe o de moral. Más adelante explicaremos en otro tema que vamos a desarrollar en una de nuestras catequesis, en qué consiste precisamente de una manera más detallada esta virtud, este don que el Espíritu Santo le ha concedido a la iglesia en su magisterio de la infalibilidad. El gran error, uno de los grandes errores de Martín Lutero fue el de desechar, el de despreciar el magisterio de la iglesia diciendo que no era necesario y hablando de una interpretación de la palabra de Dios y de una interpretación de la fe personal, que cada uno tenía la posibilidad de interpretarla de esa manera. Y de esa grave falla, de ese gran error de Martín Lutero, es de donde se desprende el que en este momento haya al menos 36.000 o 37.000 sectas cristianas, llamándose ellas así, nada más aquí en Estados Unidos, y que ese número siga creciendo y creciendo cada día, porque falta precisamente la luz del Espíritu Santo para que una sola manera de entender la fe, la manera como lo tiene establecido Dios por la gracia del Espíritu Santo, se pueda dar. Entonces, esa es, Angelina, la definición y las funciones del magisterio de la iglesia. Hola, mi nombre es Manuel Santiago y hablo desde aquí, Washington Pai, Knoxville, Tennessee, los medios que se usan para llegar a la santidad y que tanto hay que temerle a Dios cuando cae uno en pecado. Dios lo bendiga, Padre Cardona, le multiplica sueños de vida. Hermano Cristo, Manuel Santiago. Dios te pague, Manuel Santiago, por las bendiciones y por los buenos deseos que tienes en tu corazón para mí. Te pido que sigas acompañándome con tus oraciones, por favor. Tenemos una cita muy hermosa de San Pedro en su primera carta, en el capítulo primero, versículo del 14 al 19, que dice, Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como han sido llamados por el que es santo, así también ustedes sean santos. En toda su conducta, como dice la Escritura, serán santos porque santo soy yo. Y si llaman Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, condúzcanse con temor durante el tiempo de su destierro, sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco, con oro o con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin tacha y sin mansilla, que es Cristo. Este pasaje nos muestra la santidad, no solamente como un privilegio de pocos, sino como un llamado que todos nosotros como cristianos católicos tenemos en nuestra iglesia. Y seguimos la naturaleza misma de Aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza, y por eso la santidad es una vocación para todos nosotros. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, nuestra meta debería ser alcanzar la santidad, como santo es Cristo, y como santa es la iglesia que nosotros todos conformamos, fundada por Jesús. ¿Cuáles son entonces los medios que nos ha dado Cristo en su iglesia, para que nosotros podamos alcanzar como Él la santidad, para que seamos santos como Cristo es santo? En primer lugar tenemos los sacramentos, comenzando por el bautismo, nos hemos incorporado todos a Cristo, ya decíamos en una catequesis anterior como la iglesia, no es el Papa y los obispos y los sacerdotes y las religiosas, sino que somos todos nosotros, todos los bautizados que en Cristo nos hemos unido como su cuerpo y como su esposa, que es la iglesia. En el bautismo hemos encontrado precisamente el primer medio para la santidad, porque hemos recibido nuestra unión con Cristo y hemos recibido también el Espíritu Santo. El otro gran sacramento del que necesariamente tenemos que hablar es la Sagrada Eucaristía, de la que hablábamos hace un momento también, en la que reconocemos que Cristo está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. También tenemos que hablar necesariamente del sacramento de la reconciliación o de la confesión, porque por más que estamos llamados a la santidad, seguimos cometiendo pecados porque somos de débil naturaleza y por eso necesitamos seguir dejándonos transformar por la gracia de Dios. Y así con los sacramentos, reconocemos también como medios para alcanzar la santidad, la oración, las obras de caridad, la práctica de las obras de caridad, la meditación y la profundización del estudio y el poner en práctica la palabra de Dios y algunas otras actividades como las que nos recuerda la iglesia en esta cuaresma, orientadas a mortificar nuestro cuerpo, a disciplinarlo, para que nuestro espíritu más liberado pueda seguir a Dios, pueda seguir a Cristo de una manera mucho más libre. Y sobre tu segunda pregunta acerca de temer a Dios, en realidad no tenemos por qué temer a Dios, no necesitamos temer a Dios. El santo temor de Dios es diferente, es una de las virtudes de los dones del Espíritu Santo para que nosotros nos acerquemos a Dios con mucho respeto y con mucha reverencia. Pero en realidad no tenemos que temer a Dios, tenemos que temer al pecado que es diferente. El pecado es el que nos aleja de Dios, el pecado es el que nos puede causar la condenación eterna. Luego Dios es aquel a quien nosotros estamos llamados a amar, sobre todas las cosas, no a temer. Teme al pecado que te separa de Dios, pero no le temas a Dios. San Lucas, en su capítulo 15 de su Evangelio, nos muestra tres hermosas parábolas de Jesús, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, y la del hijo perdido o el hijo pródigo, y nos muestran siempre a Dios misericordioso, ofreciéndonos su amor, esperándonos a la vera del camino para que nosotros nos acerquemos a Él. De tal manera no hay que temerle a Dios, porque a Dios estamos llamados, es a amarlo, a lo que tenemos que temer, es al pecado. Buenos días, Padre Julián. Le habla Cecilia. Estoy preocupada por un culto que hay aquí, en nuestra comunidad, a la Santa Muerte. Eso me horroriza, porque me parece que es aberrante, pero me gustaría que usted hablara sobre el tema. Muchas gracias y buenos días. Y te cuento, hermana, que esa preocupación y ese miedo terrible a lo que como consecuencias de esta mala práctica se ha derivado, no los tienes solamente tú, sino todos nosotros, también como pastores de la Iglesia de Jesús. Hay que tener en claro que la Santa Muerte, la devoción a la Santa Muerte, no es una práctica católica, ni es aceptada por la Iglesia católica, ni tiene nada en común con la Iglesia católica, así se la llame Santa Muerte. Y hay una autodenominada Iglesia católica tradicional que inició en México, que se llaman a sí mismos Misioneros del Sagrado Corazón y de San Felipe de Jesús, que en realidad no son católicos, no pertenecen a la Iglesia de Jesús, y ellos son los que promueven esta clase de devoción que es supremamente peligrosa. La Iglesia católica alerta sobre el peligro que representa adorar a la Santa Muerte, dado que esto trae como consecuencia pérdidas de algún familiar o desgracias en los hogares. Seguir la Santa Muerte no es un juego, ni la muerte es una deidad divina, no es una divinidad. Detrás de ese culto hay algo diabólico y la gente debe tener mucho cuidado. Detrás de esto está el reino del mal y la gente puede ser víctima de una posesión diabólica. Entonces, así como tú, nosotros estamos también muy preocupados e invitamos a todos los hermanos, cristianos, católicos, y aún a aquellos que no lo son y que nos están escuchando, que no incurran en ese pecado gravísimo y en ese riesgo tan grande para ellos mismos y para sus familias de estar en contacto con esa peligrosa devoción. Hay ocho parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenore City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenore City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fatima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, PolyGhost, a las 7 de la noche, en Mainerville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o donde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha D.O.K., para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera, podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Juliano. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La Iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión todos los martes a las 6 de la tarde en la Iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City. Para anuncios de próximos eventos por favor vea la cosecha. Así vamos dando entonces por terminado este programa del día de hoy recordándoles en primer lugar que sigan animando ustedes mismos a otros y a otras personas hermanitas y hermanitos católicos y no católicos creyentes y no creyentes para que a través de lo que compartimos en estas catequesis con caridad sin insultar sin difamar a nadie sin herir la sensibilidad de ninguno de las personas que nos escuchan podamos seguir creciendo en nuestra fe y que aquellos que tienen muchas dudas tanto aquellos que una vez pertenecieron a la Iglesia como aquellos que nunca lo han hecho pero que no están ahorita en el seno de la Iglesia Católica entiendan en realidad como es que nosotros celebramos y vivimos nuestra fe para que no se dejen confundir por tantos mitos y por tantas falsas acusaciones en contra de nosotros. Los invito a que sigan ustedes mismos grabando si tienen la posibilidad de este programa para que lo socialicen a sus familiares a sus amigos a sus conocidos inclusive que lo envíen a sus familiares en sus países de origen para que sigamos todos nosotros creciendo en nuestra fe y la otra invitación es para que ustedes a través del 865-637-4769 nos sigan enviando sus preguntas que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre y que tengan una muy santa y muy llena de bendiciones Semana Santa para que disfrutemos todos y nos gocemos en la presencia de un Dios que está vivo. Ven con nosotros al caminar Santa María Ven La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe Hasta pronto y que Dios los bendiga ¡Gracias!